LALIDAD ¿Él es de ricola? No soy de ricola No soy de la tierra YO soy de la tierra No somos de ricola No son de ricola Carga entiere Ap丈夫 Nunca la probé Nunca la he visto Nunca la he oído Nunca hemos ido Nunca la he oído No somos de ricola ¡No somos de ricola ¡No somos de ricola Task! Ah, nosotros sí.